Hace unos meses nos enteramos que en la avenida Emancipación modifican bicicletas robadas. Otro mercado negro donde se encargan de cambiarle la apariencia para que su propietario en la calle no la pueda identificar. Sin duda, este se ha vuelto un negocio redondo para los ladrones. La delincuencia busca precisamente a la gente que tiene bicicletas caras, de marca, de alta gama, que pueden valer más de 3 mil dólares. Entonces hay que también sopesar si nos compramos esas bicicletas, por dónde vamos a salir a hacer deporte o a acudir a algún sitio y dónde las vamos a dejar. Porque hoy día en segundo, un banco, en la modalidad del cajoneo, lo roban en 20 segundos. Imagínense una bicicleta o vulnerar un automóvil, es rapidísimo. Ella es Luciana Francesca Nicolini Portal, una mujer de 37 años, señalada por más de una persona, como una ladrona que se especializa en hurtar costosas bicicletas de diferentes edificios de la capital. Hace una semana, varias víctimas la identificaron cuando fue capturada en Barranco intentando llevarse la bicicleta de un colega de esta casa televisiva. Al parecer, el modus operandi de Luciana Francesca siempre sería el mismo y tendría un cómplice a la hora de operar. En esta última ocasión, recorrió sola tres sótanos de este edificio barranquino. Buscó una bicicleta marca Trek e intentó llevársela a plena luz el día por la cochera. Por suerte, esta vez, el equipo de seguridad actuó a tiempo. Llegué a mi casa, resulta que la administradora del edificio ya estaba en la comisaría con bicleta y con la mujer que había intentado robarla. Ella ha sido intervenida por personal del escuadrón de emergencia en circunstancias de que intentaba hurtar una bicicleta y al revisar el sistema se ha dado que la persona cuenta con requisitoria. En lo largo de estos días hemos podido notar que ellos ya habían sido incluso detenidos, ambos, hombre y mujer, por el mismo hecho, robo y hurto agravado de bicicletas, pero que aparentemente han seguido utilizando la misma modalidad, hacerse pasar por residentes y robar las bicicletas y salir por la cochera incluso. Lo que nosotros hemos podido determinar es que había una frecuencia en la hora, que era en la hora de la madrugada, por decirlo así, y luego también una rutina sobre la vestimenta que utilizaba la mujer, ¿no? Claramente eran las mismas zapatillas, el mismo uso, la misma gorra. En estas cámaras de seguridad del condominio al que Boris Alcántara representa, se ve paso a paso cómo esta mujer hace para llevarse tantas bicicletas. 4 y 38 de la madrugada, aquí Luciana Francesca ingresa con un nombre de tez clara, y talla alta. El vigilante de turno los deja pasar. Ambos ingresan como si fuesen propietarios, suben al ascensor, y antes de llegar al último sótano, se disfrazan de ciclistas. Llegan al estacionamiento, se apoderan de dos bicicletas, y a la hora de escapar, ven otra de una mejor marca, y también van por ella. Luego de robar las dos primeras bicicletas, manejando, se dirigen hacia esta zona. Aquí, específicamente aquí. Y la cámara que tenemos no logra captar este ingreso, y porque también había un automóvil aquí, tampoco se logra ver esa maniobra que ellos hacen con claridad. Pero si se logra distinguir que ellos están rompiendo algo, cambian una de las bicicletas, y ya con sus dos bicicletas en poder, ellos van directamente a la rampa vicular, y se retiran hacia el siguiente nivel. Pero como se pueden dar cuenta, que aquí hay unos metros nada más, con lo cual la salida de ellos se ha podido visualizar solo por algunos segundos. Primero intentan huir por la rampa de la cochera, pero como nadie les abre, retroceden, y se van caminando con las bicicletas por las escaleras de emergencia. Este otro ángulo de la cámara de seguridad registra su salida. Salen como si nada, y absolutamente nadie se da cuenta. Las autoridades ya tienen conocimiento que esta modalidad no es nueva. Esta modalidad viene incrementándose desde la pandemia, con las mismas personas incluso. Las autoridades, desde el serenazgo de cada distrito, como la policía o las dependencias policiales, no intercambian ningún tipo de información. Era fácil detectar a estas personas que están robando por alrededores, pero las autoridades, primero, no usan ningún tipo de mecanismo de inteligencia para poder encontrar a estas personas rápidamente, enlazar los casos y las denuncias policiales y encaminar las penas que correspondan a estas dos personas. Hace dos semanas, Luciana Francesca también habría ingresado a un edificio en la zona de Santa Beatriz, encercado de Lima. Son un poco más de las 10 de la noche y aparecen en escena tres personas. Hacen como si estuviesen abriendo la puerta del edificio. Se hacen pasar como propietarios, ingresan y se dirigen hacia el ascensor. Todos descienden al sótano y como arte de magia, aparecen vestidos como ciclistas. Vean, ellos llevan hasta cascos para despistar. Pasan unos segundos y la joven ya sustrajo una bicicleta. Usa una vez más la escalera de emergencia y se va con sus compinches. Salen por donde ingresaron. El vigilante les pregunta algo, pero ellos, con una excusa, logran escapar. Según varias víctimas, lo mismo habrían hecho en edificios de Jesús María, Lince y La Victoria. Son los ladrones. ¿Por qué? Porque el hombre es blanco, es alto y tiene el mismo perfil que nosotros tomamos en las cámaras del ascensor de ese edificio, ya que el señor tenía la mascarilla baja y se notaba el perfil de la nariz. La mujer también tiene la misma estatura, tiene la misma longitud de las piernas, que son delgadas y el torso un poco ancho, y también tiene el mismo perfil y cabello y tiene el tatuaje que es efectivamente tres tatuajes estrellas en las manos. Nosotros como ciudadanos también nos sentimos frustrados porque hemos tratado de colocar las denuncias, entregar las pruebas y hemos hecho el esfuerzo como nosotros, pero no ha habido una respuesta favorable de parte de las autoridades. De hecho, hasta el día de hoy, que han pasado 20 días, las autoridades ni siquiera se han acercado para recoger los videos. Nosotros hemos tenido que entregarle los videos por mesa de partes a la policía y a la fiscalía. Así como esta mujer, hay otros ladrones que se aprovechan de la dejadez de las autoridades para seguir operando. Si usted tiene una bicicleta en casa, cuídela mucho para que no sea la próxima víctima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!